Y bueno, así como decíamos, ya va abierta, pasa lo mismo con el Chelsea y el Real Madrid. Un 1-1 quizás lo deja peor parado al Real Madrid al haber empatado de local, lo deja un poquito mejor parado al equipo de Tuchel con el gol de visitante, pero me parece que también es muy abierta, teniendo en cuenta que el Chelsea le puede ganar tranquilamente al Real Madrid. Zapó el Real, eh. También, pero bueno, teniendo en cuenta que tiene la chapa copera, podríamos decir, el merengue. Sí, para mí, pongo las manos sobre el fuego, es la gana de Real Madrid. La gana de jugador sentado. A Zidane, a Zidane en distancia no le podés ganar nada, con nada. El chabón te apuñala con una cuchara de plástico. Es así. Sí, pero ojo que estuvo muy complicado, eh. Estuvo errático, yo creo, el Chelsea. Total, total. Porque la verdad que la pasó muy mal. Sí, sí. La de Timo Werner fue una casualidad. Por un gran manotazo, una gran pata que tiene Courtois. Porque si no mide dos metros, si mide como Barovero, la vas a buscar adentro. Vamos a ser sinceros. O sea, a ver. Se le metió dos veces abajo el arco el Chelsea. Si no, pero fuera de joda, eso no lo vengo viendo yo en lo real de Zidane. Se le metió dos, tres veces abajo el arco y la pasó muy mal. No es que la pasó mal hasta ahí. Coincido plenamente con vos, Andy. Si el Chelsea afloja un poquito la puntería, le pudo haber hecho el otro día tres, cuatro goles tranquilamente. Sí, sí, sí. No me lo esperaba, totalmente. No me lo esperaba, pero para nada. Yo me esperaba un Chelsea tirado atrás o a mitad de cancha, esperando y ver su oportunidad. Y de repente le salió a jugar, le manejó la pelota, lo dominó. Tony Kroos no pudo jugar por momentos. Muchos errores de Modric, que no lo veníamos viendo. Muchas imprecisiones en los pases y demás. Yo creo que el Chelsea, de local encima, puede sorprender y mucho. Ya voy con vos, Kevin, pero antes me parece que, lo que decías vos, Andy, el Chelsea, vos esperás que se salga a defender. Si el Chelsea se sale a defender, el partido termina cero a cero, porque el Real Madrid no le va a poner los diez jugadores en ataque. No va a desprotegerse para que le salga de contra Werner, Mason Mount. No, se va a quedar atrás. El Real Madrid va a salir cero a cero el partido, Kevin. Sí, 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 pero también recordemos esto, ¿no? No, o sea, el Real Madrid, Siam, ganó tres veces la Champions, y aún así ganó tres veces la Champions, siempre fue cuestionado, porque no encajaba su forma de jugar, ¿no? Hoy en día no está tan alejado de eso. De verdad, como dijo Andy, nunca se vio un Tony Kroos, un Modric, no me acuerdo quién otro más juega en el mediocampo, que no esté sincronizado o esté tan perdido. Pero son pequeñas cosas que lo pueden arreglar. Recordemos que todavía tiene chance de ganar la Liga, y tiene un Benzema que hoy en día está prendido fuego. El Chabón está en otro nivel. Total. Está por arriba de los dos, que me parece. Sí, sí, era un punto que me parecía que era importante tocar. El nivel de Benzema, desde la salida de Ronaldo del Real Madrid, que de alguna manera se tuvo que hacer cargo de la parte ofensiva del merengue, lo de Benzema, da con creces. A mí siempre me gustó Benzema, pero este que estamos viendo ahora, yo creo que es de los mejores delanteros que vamos a ver este momento de Benzema. Obviamente hay que sumarlo a Lewandowski, habrá que ver si lo queremos sumar a Ronaldo, a Messi, o cómo los queremos sumar, a Mbappé en su futuro, de qué lo queremos sumar, pero lo de Lewandowski y lo de Benzema en este momento, me parece que es increíble, la verdad. Mirá, desde la partida de CR7 de Madrid, Benzema metió 85 goles y 28 asistencias. ¿Cuántos años fue el paso que se fue? ¿Cuatro años? Sí, tres o cuatro años más o menos. Bueno, o sea, 85 goles para eso, es increíble. Creo que debe ser, después de Ronaldo, el segundo ídolo más importante de la última década. Ídolo. ¿Y Sergio Ramos? No sé. Sergio Ramos también, el tercero, perdón, el tercero. No, no, pero te dije de la década, dije de la década. No, bueno, pero hay un montón más. No, no, de la década, no sé, me parece que de la década son esos tres. Es más o menos. Por ahí, claro, agarrás en el medio a Modric, agarrás en el medio a Kroos, pero no sé, yo me parece que los pongo a Benzema arriba acá a los tres del medio también. Es que para mí sí, imagínate que Benzema la viene peleando desde 2011. O sea, se pasó toda la primera etapa que pasaban Cipera ni Gloria por cuarto de final hasta la llegada de Mourinho y después se empezó a levantar el nivel, siempre teniendo delanteros de calibre como, no sé, como Higuaín. Jugadores, bueno, comió banco en un tiempo, también criticado por no meter goles, tener malas rachas, y el chabón se la bancó y hoy en día ojalá levante la, no sé, ni por cuánta copa vaya. Por ahí, justo se me viene a la cabeza por ahí Raúl, para ponerlo al mismo nivel, se puede venir, pero que claro, queda bastante viejo en lo que es la década, por ahí nos olvidamos de 2011, Andy, ¿se te viene otro nombre a la cabeza? Y Balnister, Roy, por ahí se me viene a la cabeza. No, no, para mí Benzema es más, es más Benzema que van a estar lo que... Sí, sí. Ah, sí, sí. Para mí, eh. Por ahí me confundo. Eso es el pollo viñolo que tal es para mí, para mí, para mí todo el tiempo. No, no, no me ven. Un grande el pollín. Bueno, a ver, para cerrar con lo que es Europa, el partido del Arsenal, poca trascendencia, el Arsenal es espantoso, el equipo Arteta, no, no hay mucho para hablar, pero sí es importante nombrar lo del Manchester United y lo de... y lo de la Roma, que lo decías vos, que vino a un partido que por ahí puede ser de Champions League. Para mí no, para mí, la Roma es un equipo de Europa League últimamente, por ahí el Manchester United podría estar en la Champions, campeón, pero que fue increíble. Yo me fui cuando el partido iba 2 a 1 ganando la Roma. Cuando agarré y dije 6 a 2, dije, ¿qué pasó acá? Se vino el mundo abajo. Apareció Cavani y apareció Bruno Fernández, claramente. Y hoy Cavani que ya se confirmó, ¿no? Que no viene a Boca, claramente. Pero chicos, no iba a venir a Boca. No sé, eh. Él rechazó varias propuestas de contrato por el hecho de querer venir a estar cerca de Uruguay. Yo creo, y viendo las cosas como están, o sea, no es que estábamos hablando de un Cavani que estaba medio mal, porque seguía cumpliendo con goles, seguía apareciendo, tenía un buen nivel. O sea, creo que lo único que vi así es a Torreira decirlo, que quiero unir a Boca y qué sé yo, pero después nunca vimos algo de Cavani concreto que diga, che, yo quiero venir a Boca o tengo intenciones de, voy a charlar, me voy a juntar. O sea, creo que, va, desde mi punto de vista yo nunca me lo creí, nunca me ilusioné. Sí, me hubiese encantado, pero no tomaba como un simple rumor, no, nunca me... Y después del partido, bueno, el partido fue un embole total. Ya de partir del tercer gol ya... Tenías que verlo. No, es que, bueno, obviamente la moral de la Roma se viene abajo. Keane, vos sos un apasionado del Manchester United, ¿estás contento, no, con esta victoria? Sí, gracias por el título, apasionado, pero sí, sí. O sea, el que vio el partido vio un Bruno Fernández de un nivel... De otro planeta. Un crack. Realmente un crack de la llegada. A ver, uno no sigue, yo, por ejemplo, no sigo al Manchester United como en la época cuando lo seguía, cuando jugaba Ronny, por ejemplo. Ya por el 2003, 2014, Juan Persi. Pero siempre cuando te fijás, Bruno Fernández la rompió, Bruno Fernández la rompió. Y eso también a la hora de renovar, hace poco, dijo, yo renuevo si se queda Pogba. O sea, hay una base. ¿Quién te dice que dentro de Pogba lo vemos en la Champions? Todavía le falta. Porque, digamos, pelea a nivel continental cada muerte de Obispo. Porque no es que juega todos los años. Pero bueno. Yo creo que a Pogba le falta un compañero. Aparte, o sea, Bruno Fernández es más delantero que centrocampista. Y creo que la dupla Cavani y Rash... O el triplete Rashford, Cavani y... Gringwood puede ir. Bruno Fernández. Sí, pero creo que a Pogba, más que nada, le falta un socio en el medio campo. Sí, sí, yo también pienso. Un 5 defensivo. Claro. Un Kanté, por ejemplo. Pogba, claro. Pero Pogba viene siendo la única pieza clave del medio campo. Si falta Pogba, el United pierde. Y no es un equipo. O sea, que está para perder. Yo creo que el United está haciendo un trabajo fino de empezar a buscar jóvenes y talentos. Armar una base. La armó bien con Pogba, Bruno Fernández. Así que hay que ver. Hay que ver. Yo creo que Solskjaer viene haciendo un trabajo silencioso y que viene dando resultados. Yo creo que... De a poco se va volviendo a parecer a ese United que está acostumbrado a pelear la Premier, la Champions. Y lo tiene que mantener nada más. Ojalá. Ojalá. Estoy cansado de la modita del Manchester City, la verdad. Igual que la de Barcelona, que vuelan los equipos antes. Liverpool, el United peleando arriba. No vamos a ir a una tanda. Antes de irnos a una tanda, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Table Games, Table Games, para el que no habla inglés. Que por ser oyente de Toqueme hoy, obtiene un 10% de la compra de jugos de mesa de madera. Un ping-pong circular podría ser. Es ideal. Ideal para los espacios reducidos. Así que si vives en un departamento y querés jugar al ping-pong, por ejemplo, vas a Instagram, tablegames.arg. Y ahí lo podés encontrar en la web tablegamesarg.empretienda.com.ar Y ahí podés encontrarlo. Tiene el 10% de oyente de Toqueme hoy con el código justamente TOQUEME hoy. Así que bueno, vamos a una tanda, Manu, a escuchar otro tema, obviamente, del Indio. Hoy viernes del Indio. Este tema, el otro para un forrano, me parece que este es para una birra. ¿Puede ser? ¿Manu? Sí, 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 sí. Este es para tomar una birra. Tranquilo también. Y obviamente, escuchando Toqueme hoy.